Hasta la Corte Suprema de Estados Unidos ha llegado el caso de John Henry Ramírez, un hombre quien el pasado 8 de septiembre iba a recibir la inyección letal en cumplimiento de una condena a pena de muerte. La monja Bárbara Batista explicó en días recientes en qué consiste la solicitud. Que al menos se le permita a su clérigo en la habitación, en la Cámara de la Muerte, que se le permita orar en voz alta con él y que lo pueda tocar físicamente para darle algún contacto humano antes de su último aliento. Solicitud que ha generado polémica en la Alta Corte por lo que podría significar para futuros casos, expresó el juez Alito en la audiencia. ¿Qué va a pasar cuando el próximo prisionero diga por mi creencia religiosa, debería tocarme la rodilla? ¿Debería tomarme la mano? ¿Debería poner su mano sobre mi corazón? ¿Debería poner su mano sobre mi cabeza? Tendremos que pasar por toda la anatomía humana con una serie de casos. La pregunta de si será o no autorizado el acompañamiento del líder religioso está aún sin responder y la decisión del alto tribunal, sin posibilidad de revocar la sentencia dada, se limitará a determinar si será otorgado el último deseo del prisionero hispano, quien en 2004 asesinó al trabajador de una tienda a 29 puñaladas y le hortó un dólar con 25 centavos. Según reportó la agencia de noticias AP, el estado de Texas aduce que, y citamos, que un extraño toque al recluso durante la inyección letal representa un riesgo inaceptable para la seguridad, la integridad y la solemnidad de la ejecución. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.